para antes de este primer juego de la serie con los cerveceros de milwaukee aquí en philadelphia vamos a hablar de la bienvenida a la liga nacional a nuestras manos y unesky metancur que está aquí por primera vez en philadelphia que dice como te sientes bienvenido a philadelphia y la liga nacional que te parece lo que es el cambio de ciudad de kansas city seattle ahora estás en milwaukee has jugado en tres ciudades americanas no hay mucha influencia latina eso es te tratas de la vida un poquito difícil ya no se va adaptando y al principio era bien difícil el invierno está en miami imagino bueno vamos a hablar béisbol este equipo los cerveceros se piensa que uno de los favoritos para ganar la división central han hecho un buen trabajo nuevo manager ron reine que y habla de manec el reine que no la verdad no tengo nada a hablar de la cinta pero hasta ahora tengo el mejor que usted puedo decir de él por más de la confianza de jugar a su pelotero bien y todo hasta ahora lo monto tienes aquí una parte de superestrellas en fielder y bronce usted siendo el ancla de la defensa en el campo corto háblame de estos dos talentos tienes atrás y uno primero para la fanaticada cubana de qué parte de cuba bien y tu familia está allá todavía no no gracias yo tengo toda mi familia aquí yo soy de santa clara de santa clara sí vamos a conocer a yunieski fuera del terreno tu favorita música la música cubana no me gusta la música cubana cachao comida 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 cubana arroz frijoles negros es puro comiche si no hay arroz frijoles para comer no comida soltero casado soltero ok hasta las damas que están escuchando ya saben bueno te deseamos lo mejor aquí en la fara esta noche voy a estar por radio martí se va a ir en la isla y en todo el mundo caribeño aquí está el micrófono en la cámara para que salude a tu público bueno ya lo sabes el pueblo que me sigue y que me ha apoyado hasta ahora nada te hagan lo mejor de mí y muchos saludos y muchas saludos sobre todo ahí lo tienen buena suerte mi hermano y unieski betancourt de los cerveceros de bilwaukee gracias mi hermano gracias papá ok oye me están acabados de hacer te lo dejé en el bloque ya loco ahora como ven ok muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias policía nada увер es que vamos a seguir algo casts uchs понятно 把